¿Cómo se siente un día duro? Le damos las gracias por todo lo que ha aportado nuestro club y también le auguramos que siga trabajando y que tenga mucho éxito en su carrera deportiva que creemos que lo podrá conseguir. Sí, el club desde el momento en que se hizo el cese de Pepe se puso a trabajar la dirección deportiva en la localización de un nuevo entrenador, que ojalá consigamos traer un técnico que sea también tan humano como ha sido Pepe y que consiga con suerte lo que le ha faltado a Pepe, tener un poquito más de suerte, consiga con suerte y con trabajo, podrá resolver todos los temas deportivos que tenga el Jerez. Y en eso es lo que está trabajando la dirección deportiva, en encontrar un técnico que sea capaz de revertir la situación en que se encuentran los jugadores. Porque yo pienso que los jugadores están un poquito como bloqueados por el tema, que los tiene muy afectados, y yo pienso que el nuevo entrenador que venga pueda revertir la situación para que podamos conseguir por lo menos engancharnos en el play-off, como era la pretensión desde el principio de temporada, llegar, luchar y pelear por estar en el play-off. En ese tema estamos trabajando.